Tras un mantenimiento de alrededor de 30 días a la industria, reinició sus operaciones la planta de helados perteneciente a la empresa de productos lácteos Bayamo y ubicada en la capital granmense. Para beneplácitos de los amantes del sabroso alimento, la fábrica está en mejores condiciones para asumir los retos productivos de cara a la cercana etapa estival, donde las altas temperaturas de los meses de julio y agosto convitan a disfrutar de los típicos y deliciosos helados bayamenses. El día 3 de junio comenzamos, estamos haciendo alrededor de 3.300 a 3.500 balones de helado diario. Este helado se está distribuyendo en las torres y en el boulevard para la comercialización a nuestro pueblo, porque todavía la provincia no ha abierto todas las unidades donde se comercializa el helado, atendiendo a la situación que presentamos con la COVID. En esta planta tradicionalmente se elaboran cuatro tipos de helados, pero en estos momentos se están produciendo solo dos, debido al déficit de algunas materias primas como la grasa vegetal y la leche en polvo. Estamos haciendo, la mayoría de la producción es helado sorbete, sorbete de mango. El helado sorbete es a base de pulpas, en este caso pulpa de mango. El helado tiene muy buena calidad, el helado no está quedando muy bueno, no es lo que está acostumbrado nuestra población, que es el helado especial o helado de crema, pero es un helado de muy buena calidad. Además del helado sorbete, también estamos haciendo helado de leche, 5.8% de grasa. Aunque la industria esté en condiciones de asumir la elaboración de los otros dos surtidos, el reinicio de la producción de helados crema y especial, altamente demandados por la población, están en dependencia de la entrada de materia prima a la industria. Más de 20 trabajadores asumen en la actual contingencia sanitaria la elaboración de helados en esta fábrica, cuyas producciones están reconocidas entre las mejores de su tipo en el país. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.